ok comenzamos con i-connectori, vamos con i-connectori i-connectori, vamos con i-connectori cuando hablo de i-connectori, yo voy a usar, van a ser palabras que me van a servir para unir ideas ok, van a ser palabras que me van a servir para unir ideas, ojo normalmente, conocemos conectores como e-ma-per-qué conectores simples, e-ma-per-qué ok, de todas maneras voy a poner algún ejemplo con estos ok, por ejemplo cuando digo debo, vamos a hacer una, vamos a hacer una, aquí, si, mientras van entrando también porque acá mientras entran ok, vamos a poner algún ejemplo ok vamos a poner por ejemplo i-o i-o debo comprare il pane e la fruta, ok i-o debo comprare il pane e la fruta nota por favor nota el conector e van bene de esto vamos a hablar ahora, de como conectar ideas ok ahora con ilma si alguien desea ir con un ejemplo con ma me puede decir por favor mmm nadie, algún ejemplo con ma ok lui, vamos a ver aquí luy vamos a dejar entrar un momento, siempre ahí me están llegando luy eeeh con ma ok un anterexempio, vamos a ver otro ejemplo, con luy no creo eeeh ma qui ee quel uomo una una domanda, no ma qui e quel uomo ok conector ma ma bene conector ma ma qui e quel uomo ma bene un anterexempio, per que no ok por ejemplo, cuando digo sono andato sono andato a la festa per que recuerda el per que con la tilde per que avevo tempo son andato son andato a la festa per que avevo tempo va bene recuerda conectores simples los tres conectores básicos que normalmente aprendemos son estos e, ma per que va bene ahora vamos a hablar de otros conectores que pueden unirle algún tipo de idea ok, ahora te lo menciono mira conector que nos pueden unir algún tipo de idea por ejemplo neanke no une necesariamente pero neanke que cosa significa neanke un poco tampoco tampoco no es algo así como decir ni siquiera neanke tampoco ok entonces como podría utilizarlo en un ejemplo a ver por ejemplo puedo decir esto lui non va a la festa a ver un momento que vamos a dejar entrar admitir admitir listo como te estamos diciendo lui non va a la festa neanke neanke sua sorella neanke lui non va a la festa neanke sua sorella ok entonces tengamos en cuenta este neanke como se utiliza otro ejemplo otro ejemplo otro ejemplo non comprare il latte neanke il no so il pane suco ok neanke suco ok pero no se dice suco lo suco si dice ojo comienza con la zeta recuerda lo suco neanke lo suco neanke ves ahí tengo dos ahora como voy a utilizar correctamente este conector lo voy a utilizar con algún con algún una negación antes mira date cuenta ves lo estoy usando con una negación ok con una negación antes esta bien es tampoco no tampoco se utiliza el conector en español tampoco se utiliza con algún tipo de negación no por ejemplo alguien dice yo no voy y alguien dice tampoco yo entonces eso como se dice en italiano yo no voy tampoco yo neanke io neanke io exactamente no ianombado neanke io dice ok chicos ok por ahí los que deseen participar yo no me yo no me molesto si participan porque por ahí no sé qué pasa que muchos están calladitos escuchando entonces si están escuchando mejor hago un video ¿no? para qué hacemos el directo en todo caso ok lo digo para que participen pregunten aprovechen al máximo la clase porque normalmente conectarse en directo es complicado entonces lo digo por ustedes profesor disculpe buenas tardes es mi primera vez que me uno a esta clase entonces por eso es que estoy captando primero escuchando la forma de cómo habla saludos saludos ¿de dónde me estás de dónde te conectas? profesor desde Perú desde Perú excelente excelente saludos por allá debe estar haciendo frío acá uno gracias profesor sí acá hace bastante frío por ahora estamos unos de esta ya me comentaron que hace bastante calor ¿no? sí ahora estamos con un calor creo que es caldo o algo así ¿no? caldo exactamente caldo sí que ok bueno es perfecto excelente escuchando escuchando en mi primera clase como lo vuelvo a repetir entonces estoy viendo cómo se pronuncia no te preocupes mira mira te sugiero y para todos aprovechando un break del calor la hidratación les sugiero algo los chicos que se están conectando por primera vez y que recién están iniciando con el italiano pueden ir aquí al canal aquí está estoy documentando el proceso de aprendizaje de una persona de una persona real entonces le estoy dictando o le estoy enseñando qué es lo que yo enseño desde un inicio a una persona para que la persona pueda hablar o qué es la base que debe tener ok estas clases online que estamos poniendo ahora son a profesor perfecto gracias estas clases en online que pongo son bastante random bastante nos van a ayudar también sin necesidad de que yo tenga un nivel específico ¿no? yo entiendo que muchos están en un nivel más alto otros en un nivel no tan alto entonces ahí vamos a aprovechar de esta forma ok entonces como yo tengo el neanke que estábamos diciendo que era tan poco por aquí tengo también nepure ok nepure es otro conector importante que se usa mucho mira nepure nepure o neanke ¿qué cosa significa cuesto nepure? igual ¿no? entonces alguien por ejemplo dice una persona me dice iononbado y otro y otro responde ¿no? nepure io tampoco yo la persona dice iononbado la persona nepure io ok dos conectores muy importantes ok y para complementar a esto el ne solo con el acento ok porque existe otro ne que es sin acento de ese no voy a hablar hoy el ne con acento lo puedo utilizar de esta forma mira non sono ne velo ne in te un momento que escribimos acá non sono ne velo ne inteligente ¿ves? no soy ni bonito ni inteligente entonces cuesto me serve aunque per fare para agregar ¿no? para decir ese ni que nosotros tenemos en español ¿no? ne velo ne inteligente ne rico ¿ok? otro conector muy importante que tenemos que aprovechar en el momento que hablamos ¿ok? igual si alguien tiene una pregunta me puede decir ¿ok? entonces decimos ne anche ne pure ok vamos a ver con otro mira un conector muy usado el o ¿no? el o por ejemplo cuando yo digo vai con lui o con me ¿no? vai con lui o con me ¿no? ese o lo mismo que en español ahora me preguntan siempre ¿y qué significa el o pure? yo les pregunto a ustedes ¿qué significa el o pure? o también entonces yo lo que voy a hacer en este caso en lugar de decir vai con lui o con me puedo decir vai con lui o pure con me ok ese o pure también significa o ¿de acuerdo? ¿correcto? ok buenas tardes discuto profesor buenas tardes dime o sea ambas ambas son correctas claro que sí o pure es correcto exactamente es otra forma de decir o nada más ok yo puedo decir por ejemplo ¿no? no se prende el autobús o el metro por ejemplo o la metro ok no se prende el autobús o la máquina no se prende el autobús o pure la máquina o ok en ambos estoy diciendo o o más bien entonces se puede utilizar cualquiera de los dos de forma indistinta ¿verdad? no hay como alguna regla para aplicar a uno o a otro cierto sí se puede utilizar chao Marta chao Marta ¿cómo estás? da mucho tiempo de verte es que ando en México tuve que venir a eso va en México pero tú viajiste mucho ¿ves que verlo? México Roma de Roma México Roma México sí sí es correcto salud Marta salud velo sentirte velo sentirte lo que veíamos esto pure me ayuda mucho va bene un altro conector que yo puedo usar ocia me acuesto lo faccio dopo esperen antes de ir con el ocia lo voy a poner al final casi al final mira otro que tiene que ver con este más con el más que ya puse un ejemplo del más lo que puede ser un primo del más puede ser él pero ok como un primo incluso en algunas partes se utiliza mucho más pero en otras partes se utiliza más el más bastante parecido es igual ok exactamente igual el pero que el frío sí sí bastante bastante sí en realidad las diferencias son muy significativas casi casi imperceptibles o sea yo puedo tranquilamente decir de esta forma mira yo puedo decir por aquí tengo algún ejemplo ok por ejemplo puedo poner esto puedo decir vengo da sola pero me acompañe me acompañe per tornare o per ritornare o per tornare vengo da sola mi acompañe per tornare ok ok vengo sola pero me acompaña para regresar ok pero mi acompañe per ritornare o per tornare ok esto podría ser un ejemplo ui madre santa a ver ya chao melina tibero ok vengo da sola pero me acompañe per tornare cuesta puede ser un bello ejemplo ok o si no podría poner como le decía daniel ma y calza bastante parecido también vengo da sola ma me acompañe per tornare también pues te digo que pero es bastante cercano al ma ok continuamos vamos con otro los conectores son bastante útiles cuando ustedes van a escribir en algún momento yo les recomiendo en algún discute dime que interrumpa dime como usted se me acompaña al retornar puede ser común el primero espero pero a ver me maría vengo sola pero me acompaña al regreso es la primera y el más es común como una palabra es igual si como una palabra que se escribe distinto pero significa lo mismo como un sinónimo como un sinónimo cualquiera que uno pueda usar en vez de pero exactamente como un sinónimo sin embargo me en realidad sin embargo tiene otro tiene otro tiene otro por allá vamos a llegar más abajo sin embargo por ahí vamos a ver algo parecido al sin embargo por ahí vamos a ver si se acuerda daniele sin embargo te acuerdas que vimos en la última vez como era sin embargo a ver lo dejo tú también por ahí lo vamos a ver más 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 abajo todavía creo que también no me equivoco es pure es pure es pure exactamente lo vamos a ver más abajo si en un momento es el ma y es el pero es pero ok claro ahora podría no quiero entrar no quiero entrar a muchos detalles pero el pero y el sin embargo son bastante parecidos también a ojo entonces tampoco hay que ser tan exquisitos en esto ok vamos con el ansi ok ansi 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 que cosa significa es como decir es más no ok es como decir es más ese ansi es como decir es más entonces yo puedo pero 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 dimme puede tener otro significado me parece que el otro día he escuchado a ver un momento un momento no les escucho muy bien por el micro a ver cómo me dijiste me parece me parece haber escuchado el otro día que alguien dijo ansi pero con otro en otro contexto pero no estoy seguro en realidad muchos de estos conectores muchos de estos conectores son tienen algún tipo de son ambiguos o sea pueden significar muchas otras cosas como el alora y hablamos de alora entonces el alora si yo te digo alora significa entonces y me cierro con eso voy a estar equivocado porque muchos de los conectores que estoy presentando ahora se utilizan de formas diversas ok lo que quiero que me entiendas estoy dando un concepto general si por ahí alguien ha escuchado alguna otra manera de usarlo también puede ser que esté en lo correcto como el pero y el sin embargo cierto o sea no soy tajante en decir ansi significa esto y punto ok 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 si en el idioma te ayuda mucho en escogerlo pero ya si tú te das o lo lees y ya te das cuenta de que más o menos qué cosa significa ok ansi por ejemplo non non o tempo tempo esperate vamos a poner a ver a ver cua cua si non o tempo oggi anzi ormai ormai una domanda dime no 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 tiene diferente significado absolutamente no ahora te contesto cuasi nono tempo o gi ansi ormai no no piu tempo ok, hay un ejemplo de que significa es más ok, que significa es ah, el ormai es otra cosa, el ormai es por otra clase ormai significa ahora ya, ¿no? ahora ya, o sea, ok concéntrate en el ansi, que acá en este caso significa es más ya, es más, ok, vamos a ir respondiendo la pregunta y haciendo un poco de conectores adicionales claro, el problema es que se conecta se siguen conectando, está bien, yo los dejo entrar voy a ver cómo hago para la próxima que tengan ingreso libre nada más, ¿ya? para que no tengamos este problema ok, respondiendo a la pregunta, me pregunto por el Allora y el Ancora ok, Allora en muchos casos significa entonces ok, ok, por ejemplo cuando digo, ¿no? por ejemplo cuando quiero decir no no piu tempo o no no soldi Allora non posso pagare io guarda no no soldi Allora non posso pagare io ¿van bene? ahí está Allora significa entonces ya ahora cuando hablo de Ancora Ancora, mira, te pongo el ejemplo clásico del uso de Ancora Ancora es todavía ok ahora cuando, por ejemplo, yo lo que siempre me sucedía yo cargaba a mi sobrino y lo lanzaba al aire como jugando, ¿no? lo lanzaba y lo agarraba y él para que yo vuelva a hacer lo mismo me decía Ancora y de nuevo lo lanzaba y me decía Ancora, Ancora y de nuevo lo lanzaba ¿me entiendes? entonces ese Ancora y ahora yo te pregunto a ti ¿qué significa el Ancora? ¿de nuevo? ¿todavía? ¿cierto o no? ¿o no? ¿o me estoy equivocando? cierto ¿cierto? no, no me estoy equivocando Ancora ¿ves? ese Daniel unas ganas de Ancora entonces es todavía aún ¿ok? ¿me entiendes? entonces ¿cómo lo utilizo? ¿no? voglio andarci ah oh voglio andarci ancora ¿ok? andarci ancora ahí, ¿no? quiero ir de nuevo se traduciría otra vez otra vez exactamente ahora la pregunta ¿por qué dice andarci? ¿por qué? bla 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 eso ¿por qué dice andarci? porque está hablando de ya algo de un lugar, ¿no? de un lugar del que se habló antes del que se habló antes ok vamos a uno bien conocido a ver ¿quién me dice? Shoe o sea o sea entonces Shoe yo lo voy a poner dentro de un grupo ya de un grupo ya ok Shoe tengo por ahí Osea por ahí tengo un Vale Adire Adire tres que significan lo mismo ok Shoe Osea vale Adire y naltres paroles ¿cómo lo utilizo en un ejemplo? mientras voy dejando entrar ¿cómo utilizo eso en un ejemplo? alguien que me ayude nadie hoy día nadie me quiere ayudar Shoe con Shoe no ya te gané es mucho mucho ejemplo no capito bn no capito no capito bn qué cosa no lo son Shoe o sea en qué ejemplo podemos usar Osea si me ayudan les agradecería Shoe o Shoe solo Shoe 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 con nessuno sensa 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 nessun a ver es como decir lo mismo no se dice con nessuno no sensa nessuno con qualcuno o con qualcun debiandare da solo en otras palabras sin nadie sen ok o posso dire sensa qualcuno sensa qualcuno también es otra forma de decir lo mismo debiandare da solo Shoe sensa nessuno ahora yo quiero cambiar estás diciendo en ambas ideas dices lo mismo cuando quieres decir lo mismo pero de dos formas diferentes voy a utilizar Shoe o Sia o Baleaddire ok per esempio se te dijo debiandare da maquina dodici volte al anno vale a dire e un pago mensile per esempio ok vale a dire o Sia Shoe lo utilizamos cuando decimos dos ideas diferentes dos ideas iguales con palabras diferentes ok para que me entienda vamos a volver por acá siempre volvemos a los conectores los conectores nos van a generar a veces dolores de cabeza si no los usamos en el día a día ok si no los usamos en el día a día los conectores se vuelven terribles sobre todo para entender en un texto ahora yo les aconsejo bueno a todas las personas que busquen la ciudadanía no entonces siempre que o busquen ir a un centro de estudios superiores o algo así entonces cuando uno busca estudios superiores o cuando uno busca la ciudadanía te van a evaluar el con un examen que se llama plida ok un examen de competencia internacional y este examen básicamente en lo que jala la mayoría de alumnos que yo he que yo he enseñado en lo que no 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 aprueban es en la parte escrita porque a muchos se les dificulta y uno de los temas que más se les dificulta es esto de los conectores ok ahora venimos esto esto con el toro y y y que cosa significa quindi que cosa significa pertanto que es lo mismo es exactamente pertanto dunque Exacto, per cho choe, mira, lo estoy poniendo juntos, quindy, pertanto, dunque, per cho, allora, ok, esto es como una consecuencia, ok, ok, guarda, por ejemplo, o laborato tutto il giorno, quindy sono stanco, morto. Ho lavorato tutto il giorno, quindi sono stanco morto. Ho lavorato tutto il giorno, pertanto, sono stanco morto. Ho lavorato tutto il giorno, dunque sono stanco morto. Ho lavorato todo el día, por eso son tan muerto, he trabajado todo el día, entonces son tan muerto, quiero que me entiendan que es de consecuencia, o sea, ha sucedido algo que ha provocado otra cosa, ok, son andato a mangiar a un restaurante costoso, por eso no tengo más dinero, va bien, cuindi per tanto dunque percio allora, conectores que me van a servir de consecuencia, madre mía, come fa caldo en questo momento, como hace calor, no sé cómo están en Milán, pero yo estoy aquí en Madrid, que las piedras se rompen del calor, ok, no sé qué cosa he hecho, fue caldo que, no, no se pone antes, se le ve que hace bastante calor ahí, no, donde yo estoy está haciendo un calor, he abierto la ventana, ya no sé qué hacer, me he movido, ya me he movido de una consulta, dime, las clases que hay, qué días son, por ejemplo, para agarrar el horario, las clases que yo hago, como estas, en vivo y en directo, estoy haciendo los días lunes y los días jueves, el jueves pasado tuve un imprevisto, si siempre el mismo horario, de nueve más o menos, minutos antes de las diez y estamos terminando, ok, una hora suficiente para estos temas, ok, en Perú estamos con lluvias intensas, gracias profesor, entonces, lunes y jueves, si, lunes y jueves, gracias, viniente, gracias, ok, ahora, vamos a otros conectores, ok, otros conectores puede ser Perqué, ok, el común Perqué, el común Poiqué, ahora te pregunto, cuál es la diferencia entre Perqué y Poiqué, porque suenan los deditos, nada, son iguales, iguales, no, iguales, si come, que cosa significa, ahora mira, vamos a trabajar con estos dos primero y después con el si come, ok, entonces empiezo, mira, Perqué, Poiqué son similares, ok, por ejemplo, cuando yo quiero decir no quiero andar, Andaré, porque... o... estoy mal bien, va bien, o freddo igualmente pero estamos por ahí no voy a andar porque o freddo porque estoy mal porque me siento mal va bien porque fa troppo caldo no voy a andar no voy a salir de casa porque fa troppo caldo va bien ahora y si come observa la frase anterior ok observa la frase anterior no voy a andar porque o freddo ahora si come o freddo no voy a andar si queremos decir una cosa más correcta tendríamos que decir esto mira no voy a andar sí y acá el chile al final ya y esto si come o freddo no voy a andar si no voy a andar si ver que ofreto ok entonces qué pasó mira acá lo tenía ordenado de una forma ves una idea y la respuesta a la idea anterior no ok y en cambio aquí tengo digo primero el por qué y después digo no lo que lo que ocasiona no entonces has visto te ha dado cuenta no voy a andar andar si ver que o freddo si come o freddo no voy a andar si ok esa forma de esa forma trabaja el siccome por ejemplo yo puedo decir no voglio uscire de casa porque fa troppo caldo si come fa troppo caldo no voy a uscire de casa ok entonces de esa forma trabaja el conector si come por eso le he puesto junto alter que ya el po y que pero he separado porque trabaja de una forma distinta en orden de las ideas no ok ahora yo quiero cambiar este es como un por qué y un por qué exactamente no lo pude haber dicho mejor exactamente ok y el po y que significa lo mismo que el per qué pero qué es eso para preguntar y cómo claro sí 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 en eso en eso en eso difiere el por qué yo lo voy a claro en español nosotros claro en español nosotros el tema de separar el por qué uno ponerlo con tilde otro ponerlo sin tilde uno separado uno junto en italiano no no hay tanto esto solo se dice porque junto y con así como este escrito en algo ok andean obedele a 10 pero es casi como decir un por qué y un por qué exacto porque no voy exacto un por qué y un por qué exactamente a de eso a fin que qué cosa significa a fin que hasta que hasta que no para que en realidad en lugar de hasta que para que por ejemplo mira cómo utilizo este a fin que pero para qué tú me vas a decir qué significa ya ahora ahora lo escribo escribo el ejemplo y tú me vas a decir qué qué significa te lo repito 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 a fin que tú no te lo dimentic y qué qué significa de ser a fin que hasta que no hasta que no para que hasta que ok hasta que no te lo olvides lo que más bien la interpretación juega mucho a ojo pero así se utilizan ahora lo puedo decir de esta forma si lo puedo decir intercambiando el orden por ejemplo a fin que no te lo dimentic y te lo repito también puedo cambiar el orden lo que también a fin que fue que no manda no se nos mande si no hay preguntas es peligroso porque yo creo que se entiende todo que es poco probable o que no se entiende nada entonces ya una pregunta ok y y y y dimentic y come el verbo aquí respondemos y car ya a un paréntesis grande y te dice el verbo es dimenticar y yo dimentico dimentico tú dimentici dimentici nada señor dimentiqui sonido duro sonido duro algunas palabras para conservar el sonido duro en el plural o en la segunda persona se le agrega esa h en algunas palabras hay excepción esa en toda regla toda regla tiene de su excepción por ejemplo una excepción amico ruedad y amico a mí chives ahí no conservó el sonido duro amico debería ser a mickey el plural debería sin embargo perdió y se volvió el sonido dulce no a miche ok todavía 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 va bien porque afín que va bien afín que temporales ok afín que ok afín que el único difícil que he visto primero primero como así que eso que es fin que no fin que en un alto hasta que es fin que ya que si fin que esté ahora lo voy a escribir ya este fin que ahí sí lo hay para mí ahí sí es un hasta que ok ok fin que tú en cambio el afín que yo lo noto más como un para qué pero bueno también se entiende con hasta que no hay problema ese fin que por ejemplo una oración no pero es como fin que no a ríbe Y o non esco fin que non arrivi Ahí Ahí Si significa hasta que Pero yo no podría decir Mira, yo no podría decir Afin que Ahí yo no voy Y ahí estaría mal Yo no podría decir Y o non esco a fin que non arrivi Porque el afin que No es literal hasta que El afin que Yo lo consideraría Más exacto Decir para que Ya, ojo a Yo estoy Si se puede usar pero como amor de pregunta No esco Fin que Amor, no En este caso no es pregunta Perdona, afin que Ah no, afin que Si No esco Afin que No se podría usar Non esco Afin que No es algo Para que Para que No Non esco Afin que Aspeta No a No Nunca lo he escuchado Estoy buscando en mi banco de memoria Y nunca lo he escuchado De esa forma Buena pregunta Lo voy a investigar Y lo puedo usar como forma de pregunta Muy buena pregunta Otra pregunta El común juez También es un conector Claro ¿Puede ser? ¿Quieres que lo ponga? Lo ponemos ya Gracias ¿Y el SIA? ¿Dónde? Quiero ver si lo tengo aquí considerado el común Creo que no Lo voy a poner Ok, ¿qué significa común? ¿Qué significa común? De todas maneras De todas maneras De todas maneras ¿No? Así que acá tengo ¿Qué pasó? El audio Común juez Ahora Eh No lo consideraría Exactamente Como De todas maneras ¿Ah? No lo consideraría De todas maneras Como de todas maneras Porque Yo conozco algunos ejemplos Mmm Por ejemplo A ver Vamos a ver ya Es que Es que en esto de los conectores Vamos a ser Primero Voy a Es que depende del contexto Exacto Exacto Va a depender mucho del contexto Ahora En muchos casos Significa de todas maneras Sí Pero Bueno Vamos a ponerlo aquí Ya Primero lo voy a poner aquí Común juez Pongámoslo común juez Ya Fondo de exacto Metiámoslo común juez ¿No? De todas formas De todas maneras Entonces Un ejemplo Para esto Ah Puede ser como Vas a ir a la fiesta Y el otro lo dice Común juez O no En esos casos Ah no En esos casos no En esos casos no No voy a decir No Común juez No Por ejemplo De todas maneras Por ejemplo No Certo Certo Volio Fare O non volio Es más para una negación Mira Te pongo el ejemplo Y tú me dices Que tal Con rojo no Estamos acostumbrándonos A la tecnología Non Volio Fare I compiti Compiti Ma O comunque Direttamente Comunque Li Devo Prestar Li Devo Fare Comunque Li Devo Fare Perché 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 Mio papá Vuole Perché Mio mamá Vuole No No Porque Está Demás Non volio Fare I compiti Comunque Li Devo Fare Ves De todas formas Los debo Hacer No Ok Una forma De usar Es común Que Ok Una forma De usar Es común Que Ma Ven Por acá Tengo Otros Otros Más Digamos Que más Buscados No Porque El tema También Es Y Es Sobre Conectores Poco Comunes Para Que Nos Puedan Enriquecer El vocabulario Que Tenemos Hasta Ahora Que Se Tiene Puede Ser Un Conector Comunque Sia Sia También Claro Que Si Por Tropo Claro Por Tropo Que Significa Lamentablemente Vamos A Vamos A Un Esperense Vamos No Me Los planes Ya Vamos A Hablar Del Por Que Ahora Que Significa Por Que Madre Santa Come Facaldo Por Que Ese Ese Difícil Ya Por Qué Por Qué Siempre Que Ok Por Qué Significa Siempre Que A ver Por Ejemplo Ejemplo Andro Andro A Roma Porque Non Fa Caldo Ok Vale Perfecto Vado 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 A Roma Porque Non Facha Ah Facha Facha Caldo Porque Facha Porque Roma ¿Por qué Facha? ¿Quién me dice Per qué Facha? Porque Roma Soscutivo No Ni Estás Lejos ¿Qué Hace Faló? ¿Por qué Se dice Facha? Que Haga Que Haga Que Que No Exacto Que Haga Voy A Roma Porque No Hace Porque Hace Caló Me Voy A Salir Un Poquito Del Tema Me Voy A Salir Un Poquito Del Tema Mira Aquí Este Facha Muchos Italianos Me Dicen Fa Nada Más Ok Ahora Te Explico Si Yo Le Pongo Fa Lo Van A Entender Igual Entonces Yo Digo Vado A Roma Porque No Fa Caldo Estoy Diciendo Voy A Roma Siempre Que No Haga No Hace Calor No Entonces Mi Objetivo De Que Entiendan El Conector Está Porque Siempre Que Ahora Me salvo Un poco El tema Y te Digo Por qué Se Dice Facha Y Lo he Explicado También Creo Que Con Usted No Lo Voy A Ponerlo Como Tema De Clase El Conyuntivo ¿Han Han Escuchado El Conyuntivo Si El Conyuntivo Cuando Se Usa El Conyuntivo Después De Un Que Ok Después De Un Que Usamos El Conyuntivo Ok Después De Un Que Tú Como Dices Quiero Que Hagas La Tarea O Quiero Que Haces La Tarea Se Dice Así No Quiero Que Hagas La Tarea Si O No Pero Facha A Ver Un Momento Quiero Que Hagas La Tarea Se Dice Cierto Entonces ¿Por Que Se Dice Hagas Y Porque No Se Haces Porque Dice Quiero Que Y Todo Lo Que Viene Después Del Que Se Lama Conyuntivo Ok Entonces En italiano También Existe Entonces Aquí Como dice Porque Es de Que Nos Indica Que Después Vamos a Escribir En Conyuntivo Bueno Este Es un Italiano Ya Un Poquito Más De Nivel Intermedio Digamos Así Ok Ahora Se pone Facha Ahora Tú Conyuntivo Presente Conyuntivo Se Si Están Viendo Mi Pantalla Espero Que Si 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 Presente Ok Mira Tú Busca Conyuntivo Presente Ok Así Como Está Italiano Conyuntivo Presente Italiano Nada ¿Dónde Salió? El Conyuntivo Presente Ya Está A ver Vamos a Buscar Que Me Pone Con El Conyuntivo Presente A ver Vamos A ver No No Está Aquí No Puedo Creer Que No Este El Conyuntivo El Conyuntivo Italiano Acá Mire Conyuntivo No Creo Que Yo Tengo Que Buscar En Parla Con Me Si Exactamente Mira A ver Si Notas El Conyuntivo Se Usa Después De Que Dice Que Creo Que Stiano Creo Que Sia Creo Que Abia Creo Que Sia ¿Ves? Ok Todo Lo Que Viene Después Del Que Se Usa La Forma Conyuntiva Ok Entonces Si Tú Buscas Por Ejemplo Conyugacione Conyugacione Verbo Fare Por Ejemplo Busca Conyugacione Verbo Fare Y Este Porque Estoy Buscando En Vídeos Conyugacione Verbo Fare Mira Tu Busca Conyugacione Verbo Fare Y Te Viene No Presente Imperfecto Pasado Remoto Ok Todo Lo Que Ahora Mira Aquí Está Mira Lo Que Yo Te Decía Ver Mira Lo Ves Aquí Conyuntivo Presente Dice Que Io Facha Y Lo Que Me Decía Daniel Que Lu Facha Ves Facha Me Entiendes Entonces Por Eso Es Que Yo Cuando Pongo El Ejemplo Vado A Roma Porque Non Facha Caldo Tu No 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 Ese Facha Simplemente Se pone De esa Forma Ese Facha Que Yo Escribo Aquí Se pone De esta Forma Porque Acá Apareció Un Que Solo Por Eso Ya Ese Tema Del Conyuntivo Lo Voy A Hacer Si Lo Voy A Hacer Después Lo Voy A Hacer Más Adelante De Todas Formas Este Es Un Tema Que Incluso Muchísimos Pero Así Te Digo Muchísimos Italianos Se Equivocan En Ese Tema Del Conyuntivo O sea Que Si la Oración Fuera Que Voy A Roma Siempre Cuando No Haga Calor Y No Hay Un Por Que Se Puede Usar Fana No El Fa No Se Utiliza El Fa Tú Le Pones Un Que Y Se Utiliza Ahora No Me Quiero Salir Mucho Del Tema Voy A Poner Un Ejemplo Más Vamos A Poner Por Ejemplo Ya Bueno Aparte Que Faltan Unos Cinco Minutos Voy A Poner Un Por Ejemplos Más Porque El Jueves Vamos A Hacer Conectores 2 Voy A Hablar De Más Conectores Entonces Porque Me Ahora Tu Facha Il Tuo Compito Quiero que tú hagas la tarea Voy Que tú Facha Il Tuo Compito O como dices Quiero que hagas la tarea En italiano O como lo decías antes A ver Como Lo Lo Dice Prima O Se De En Otra Volta Voy Yo Que tú Fai ¿No? Ves Ese Voy Que tú Fai Por Ejemplo Está Maldicho Y Todos Los Italianos Lo Dicen Bueno No Todos La Mayoría De Italianos No Lo Utiliza Inclusive He Visto Libros Donde Pedían Que se quite Este Conyuntivo Pero No Se Ha Quitado El Conyuntivo Existe Ahora Yo Te hago Una Pregunta A ti Como Dices Por Ejemplo Creo Que Tú A ver Ahí Está Mira Creo Que Tú Eres El Amor De Mi Vida Creo Que Tú Sé Así Se Dice ¿Estás Seguro? Tú Que Estás Usando Mucho Esta Frase Daniel ¿Cómo Es la Pregunta Disculpe? ¿Cómo Dices Creo Que Tú Eres El Amor De Mi Vida? Que Tú Bien Ok Dime No Creo Que Tú Eres El Amor De Mi Vida Eso Creo Que Tú Eres Entonces Dices Creo Que Tú Amor De La Mi Habita Yo No Lo Voy Escribir Creo Que Tú Sia Se Dice Credo Que Tú Sia Ahora Te Pregunto ¿Por qué Se Dice Sia? Porque Acá Está El Que Credo Que Ahora Te Pregunto Otra Mira Otra Te Pregunto Mira Si Tú Buscas Como Te Dije Como Te Dije Si Tú Buscas Con Conyuntivo Presente Solo El Presente Dejemos El Resto Porque El Resto También Tienen Algo Que Ver Pero Se Ven Más Adelante Conyuntivo Presente Aquí Está La Conjugación Y Si Tú Notas Aparece Un Que Mira Que 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 Entonces Que Te Exactamente Entonces Yo Yo Que Creo Que A ver Voyo 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 Que Tú Habia Cuesto Quiero 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 Tengas Esto Porque Se Dice Habia Porque Acá Dice Que Si No Mira Para Más Información Puedes Buscar Aquí Igual Te vas A algún Navegador Cualquiera Y buscas Conjugaciones Verbo Fare Y en este caso Ya no Verbo Habere Uno de los Básicos Verbos Que se Aprenden Verbo Habere En italiano Y buscas Habere O Hay esto Que todo el mundo Lo sabe O la mayoría Sabe Pero te vas Hasta donde Dice Conyuntivo ¿Dónde es el Conyuntivo? Ya me pasé Creo Aquí está Conyuntivo ¿Ve? Que Yo Habia Que Tú Habia Que Tú Tengas Entonces Cuando Quiere Decir Quiero Que Tú Tengas Esto Dices Creo Que Tú Habia Cuesto Ok Eso Se llama Conyuntivo Lo voy a tocar La próxima semana Seguramente Vamos a ver Cómo voy Con los temas Porque Estoy todavía Con Conectores Dos El jueves Ok Va Bene Benísimo Finito Andiamo Adesso Ragazzi Devo Andare Via Si Devo Devo Y Devo